Parte 2 del TICTO, aquí tenemos la isla Cervera y las playas y la costa Yucatán. Qué bonito es mi Yucatán, miren el mar. Los servicios portuarios son hoy la principal actividad económica. El denominado puerto de altura, que se interna poco más de 6 kilómetros en el Golfo de México, constituye una pieza fandemente de la infraestructura Rigen. El turismo es sin duda el otro sector que le da dinamismo al municipio. Todo eso es Mengal, hola amigos de las Américas. Eso es Francisco de Montejo, ya estamos regresando. Aterrizamos amigos míos, padrísimo el vuelo. Ahora relajaste, conoces Mérida y Yucatán desde otra perspectiva, bueno ya aterrizamos. Pero el vuelo padrísimo, pero ahora va a seguir trabajando y chambeando. Vamos a entregar estos lentes a María Concepción, ahí en Chalmucho, donde el otro día fui a una entrega de tinacos, me la encontré, y me dijo que necesitaba lentes. Así que en el otro TikTok, vean cómo se los ha entregado.